muy bien nos pide hallar el ángulo x entonces profesor si nosotros vemos que estos son paralelos significa que esto nos manifiesta que es 90 grados por lo tanto esto también es 90 grados ya que estas dos líneas son paralelas al trasladar uno a un lado serán en el mismo lugar entonces profesor si este es 90 grados entonces esto también suma 90 x grados es igual a 90 grados o puedes decir que profesor la suma de estos dos ángulos otra solución otra idea siempre es 180 grados es como si fuese un rectángulo pues esto más este es igual a 180 x pasa a restar 180 menos 90 90 grados la respuesta academia dinos clase personalizada hasta la próxima hasta la próxima y